En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, los siguieron dos ciegos que gritaban, Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó, ¿Creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron, Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, Que se hagan ustedes conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente que nadie lo sepa. Pero ellos al salir, divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. Tenemos a estos ciegos que se acercan con el Señor y les dice, Señor, queremos ver. Qué bonita expresión, porque en otra ocasión Jesús le pregunta al ciego, a Bartimeo, ¿Qué quieres que haga por ti, maestro, que vea? Bueno, pues estos directamente se lo piden y dice el Evangelio que suceda conforme a su fe. Podríamos decir, si ellos no tuvieran fe, pues no hubieran recuperado la vista, pero tenían fe. Yo creo que hay que pedirle al Señor la fe para alcanzar a ver lo que no podemos ver. Es decir, hay muchas realidades que el Señor no nos ha mostrado. Y que nosotros a veces con nuestros juicios, con nuestros criterios, con nuestros pensamientos, nos vamos perdiendo. Pero tenemos que decirle, Señor, que pueda ver las cosas como tú las ves. Que pueda ver cuál es tu plan en mi vida. Que pueda ver tu intención conmigo para yo hacerla. Y que los milagros sucedan en mi vida conforme a esta fe. Pero hay que pedirle, Señor, dame fe. Dame la fe para poder ver tu voluntad. Que así como estos ciegos, nosotros con esta devoción, con esta fe, le digamos, Señor, que veamos. Danos lo que necesitamos. Danos lo que tú quieres darnos. Danos lo que tú sabes que nos hace falta y nosotros no sabemos. Danos un corazón humilde para poder ver las cosas como tú las ves. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.